Buenas tardes y tenemos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión que tenemos programada de formación de parte de Wikimedia España. En este caso es sobre colaboraciones con instituciones GLAM. GLAM es una palabra que es un acrónimo de las palabras en inglés Galleries, Libraries, Archives, Museums, que son galerías, bibliotecas, archivos y museos, y nos la va a presentar Rubén Ojeda. Rubén Ojeda, aparte de ser licenciado en Historia y ser ahora mismo coordinador de... no, es gestor de programas... no, ya no me acuerdo cómo es. Sí, de proyectos, bueno. Gestor de proyectos de Wikimedia España, como ha cambiado el nombre del cargo recientemente, pues me lío. Nada, es empleado de Wikimedia España, es voluntario de Wikipedia desde hace muchos años, fue también parte de la Junta Directiva de Wikimedia España el pasado y también fue wikipedista residente en tres museos estatales en 2015. Fue un proyecto que duró cuatro meses, que imagino que lo comentarán en la sesión. Estuvo residente en el Museo Arqueológico Nacional, en el Museo del Traje y en el Museo del Romanticismo. Entonces, bueno, es una persona que conoce los museos también por dentro, estuvo esos cuatro meses de residente allí para promocionar el uso de Wikipedia y conocimiento libre en los museos y también dar una... que los museos pudiesen tener esa ventana que es la Wikipedia hacia el mundo exterior. Entonces, bueno, recordaros simplemente que estas sesiones son grabadas. Las grabamos para que luego sean subidas a Wikimedia Commons y a otras plataformas para que sean consultadas si alguien no ha podido estar. Entonces, si no queréis que aparezca vuestra imagen, pues quitáis la cámara y además también me aligera un poco el vídeo. Por favor, silenciad los micros, si no os tenéis silenciados, para que se oiga mejor. La sesión, pues, al terminar Rubén, dejará un turno de preguntas. También hay un chat que podéis dejar también escrito, pues, sugerencias, lo que sea. Os vamos a pasar una encuesta. Esa encuesta es anónima totalmente, simplemente nos ayuda a mejorar nuestras sesiones y programar las siguientes. Tenemos unas cuantas sesiones programadas ya para la semana que viene y la otra. Podéis acceder, luego os pasaremos el enlace y ver las que hay programadas. Pasado mañana, sábado, a las 11 de la mañana, hora española peninsular y de Islas Baleares, etc. en Melilla también, tenemos una sobre una herramienta que se llama OpenRefine, que es para tratar grandes cantidades de datos en Wikidata y la dará Ángel Obregón. Y nada, entonces, simplemente intentad guardar las preguntas para la final para interrumpir lo menos posible, pero, bueno, si tenéis alguna pregunta, pues, activáis el micro y lo decís. Y también dejar, pues, que la gente pueda preguntar, o sea, hacer alguna pregunta o dos y luego dejáis que otra persona, pues, tenga turno de palabra. Y creo que no me dejo nada más, así que nada, pues, buenas tardes y ya. Os paso con Rubén y muchas gracias a Rubén también por darnos esta sesión. Bueno, pues, muchísimas gracias a ti y gracias al resto por asistir. Espero que os encontréis bien. Y, bueno, pues, como comentábamos un poco ahora en estos minutos previos, pues, eso, son dos sesiones planteadas en torno a la colaboración Blanc, en un público diferente, digamos que similares contenidos, pero público diferente, con lo cual hoy vamos a verlo desde el punto de vista del voluntariado, ¿no? Vamos a ver aquí el compartir pantalla, un momentito. A ver. Yo creo que ya se comparte, ¿no? Sí, ya está, ¿no? Sí, vale. Sí, sí. Perfecto. Vale, pues, vamos a ver un poco hoy por qué colaborar, ¿no? Con las instituciones culturales, con estas bibliotecas, otros archivos, otros museos, ¿no? Por qué dedicar parte de nuestro tiempo, quizás en lugar de escribir unos artículos o hacer otro tipo de cosas en el ámbito de Wikimedia, por qué dedicarnos también a buscar alianzas y colaborar con este tipo de instituciones. Bueno, voy a comenzar con esta frase que yo creo que, bueno, mucha gente ya la conoceréis, que es, digamos, el lema, ¿no?, del movimiento Wikimedia, ¿no?, de imagina un mundo en el que cada persona tenga acceso libre a la suma de todo el conocimiento. Este es el ideal, ¿no?, es lo que aspira, lo que aspira al movimiento, el proyecto, pero que no siempre se, vamos, y que no se cumple, de hecho. Es decir, encontramos frecuentemente unas lagunas de contenido que, digamos, que empobrecen un poco la riqueza, ¿no?, y la calidad del proyecto. Y, bueno, pues, entre esas lagunas también podemos incorporar, o me atrevería a incorporar también el contenido sobre el ámbito cultural. Porque no siempre, vamos, creo que lo vemos en el día a día, ¿no?, no siempre está el artículo de tal museo, o el artículo de tal obra de arte, o el artículo de tal artista, ¿no? Siempre, bueno, pues faltan, por lo menos en la experiencia de estos años, pues siempre faltan contenidos sobre alguno de estos aspectos. Con lo cual, bueno, aparte de llenar estas lagunas de contenido, digamos, estas carencias que presenta, ¿qué es lo que ofrece colaborar? Pues ofrece una enorme accesibilidad a la información, es decir, accesibilidad global. Es decir, estamos en un proyecto multilingüe, global, con lo cual, no es solamente editar un artículo de tal museo, tal obra de arte, etc., en determinado idioma, sino que se puede replicar en cualquier otro idioma de Wikipedia con el alcance, con la visibilidad, con la accesibilidad que tendrá esa información en el resto del mundo. Con lo cual, es una labor también de visibilidad global, en este caso, de esa institución o de las colecciones o del patrimonio artístico que englobe, artístico o cualquier otro tipo que englobe esa institución. ¿Qué más nos ofrecen estas instituciones y esta colaboración? Verificabilidad, es decir, que gracias a la calidad de los contenidos y a la fiabilidad de los contenidos que poseen, pues ofrece una oportunidad magnífica de verificar, de utilizar estas fuentes como referencia a la hora de redactar los artículos, que sean unos artículos de calidad, con unas fuentes también de calidad, ¿no? Es decir, que digamos que tienen todos los ingredientes también para promover y animar a esta colaboración. Con lo cual, con todos estos ingredientes, lo habitual, lo normal, es que haya este acercamiento entre Wikipedia o Wikimedia y las instituciones culturales. Como dijo Lian Wyatt, que fue el primer guiquivista residente, que fue en 2010 en el British Museum, estuvo durante varios meses allí trabajando, yo creo que fue el primero, pues esta frase es suya, ¿no? Es decir, estamos haciendo lo mismo, para la misma gente, la misma razón, el mismo medio, con lo cual hagámoslo juntos, ¿no? Es decir, si ya Wikimedia está haciendo esto y las instituciones culturales están haciendo esto mismo, vamos a hacerlo colaborativamente y en pro de un bien común. ¿Vale? Y cómo afrontamos esa relación, ¿no? ¿Qué oportunidades podemos sacar adelante? Bueno, lo primero que me gustaría recalcar, esto quizás pueda ser muy obvio, pero como en la experiencia de estos años pasados nos ha enseñado que esto no era así, digamos que hemos aprendido, ¿no?, de errores cometidos en este sentido, pues me parecía, bueno, pues interesante comentarlo, ¿no? Es decir, que no todas las instituciones son iguales, sino que hay que conocer muy bien a la institución primero, hay que ver qué posibilidades que puede ofrecer, ¿no? Ya sea el nivel de contenidos, de tiempos, de recursos, etcétera. Es decir, ¿qué puede ofrecer una colaboración con esa institución? Porque lo que pueda valer en una puede que no tenga sentido en otra. Con lo cual, pues, como primera cosa a tener en cuenta, yo recalcaría esto, aunque ya puede parecer muy obvio, pero me parece que es importante a la hora de plantearlo. Claro, lo que decía, es decir, que puede haber unas determinadas acciones o proyectos que con una institución funcionen muy bien, pero con otras no tenga sentido, porque puede haber meramente limitaciones técnicas. Es decir, que determinada institución no cuenta con espacios, por ejemplo, con una conexión a internet libre. Con lo cual, pues, ahí ya no puedes plantear de una forma segura o cómoda hacer actividades que tengan que ver, por ejemplo, con la edición de Wikipedia, o talleres o este tipo de cosas. Quizás acaso con esa institución no tiene medios, digamos, no tiene recursos para hacer actividades presenciales, pero sí que puede tener una base de datos que liberar en Wikidata, por ejemplo. O sí que puede tener una base de fotografías que compartir en cómodos. Con lo cual, pues, son también aspectos a tener en cuenta. Es decir, a nivel técnico, qué tiene esa institución, qué limitaciones tiene o qué recursos ofrece. Y lo mismo para recursos humanos o económicos. Puede que no tenga nadie. Es decir, sí, me gustaría colaborar, pero no tengo a ninguna persona de mi plantilla de esta institución que pueda dedicar tiempo, porque ya vamos muy limitados, y no pueda dedicar tiempo a esta colaboración. Bueno, pues, ya es una limitación. O igualmente económico, si acaso se plantea un proyecto a largo plazo con determinados materiales, por ejemplo, y eso lleva un coste. Pues, si quizás desde Wikimedia no se puede aportar y desde la institución tampoco, pues, tampoco es un proyecto viable a corto plazo. Con lo cual, ya digo, son toda una serie de cuestiones que pienso que es interesante tener en cuenta y analizar antes de decir, bueno, pues, oye, pues con esta biblioteca, con este archivo, le voy a plantear esto. Pues, quizás primero, mejor tener esto en cuenta, valorarlo, y luego ya plantear las acciones o los proyectos que se puedan llevar a cabo. ¿No? Vale, una de las acciones más habituales en este ámbito de Glam Wiki, en este movimiento Glam Wiki, es lo llamado Wikimedia residente. Ahí está, bueno, ahí está la foto de Lori Phillips, que fue residente en el Children's Museum de Indianapolis, en Estados Unidos. Y, bueno, pues, ¿qué consiste esta figura? Bueno, pues, se trata de una persona que, bueno, que ya tiene cierta experiencia o, cierto, la trayectoria en el ámbito Wikimedia, ¿no? Que conoce bien cómo funciona por dentro los proyectos y que comparte durante X tiempo su labor con la de una determinada institución. Es decir, no como una persona más de su plantilla, pero sí una persona que tiene una relación fluida y regular con el personal de esa institución. En ocasiones puede que permitan un espacio propio para esa persona, para que trabaje cómodamente. En otras ocasiones puede ser, quizás, principalmente desde casa. En fin, puede haber múltiples posibilidades. Pero, principalmente, es esa relación que mantiene con esa institución durante una temporada, ¿no? Una temporada, meses, en fin, lo que ya considere la institución. ¿Y qué labores se lleva a cabo o suele llevar a cabo una figura así, no? Pues, desde recopilar o organizar recursos. Es decir, vamos a revisar qué tenéis en vuestra colección, cuáles son vuestros catálogos de imágenes, de bases de datos, etcétera. Organizar esos recursos. Quizás sí hay posibilidades de digitalizar, recopilar y clasificar, a ver qué recursos pueden digitalizar para luego compartir con Commons, por ejemplo. Coordinar esa ejecución de la subida de ese material a Commons. Quizás pueda echar una mano a una persona que se encargue de la institución. ¿Acaso esa misma persona, esa residente, puede ser la que haga esa misma subida? Es decir, encargarse también de ese tipo de tareas. Por supuesto, el tema de realizar actividades, que es una charla, un taller, editatón, un reto de edición, en fin, las múltiples actividades que luego veremos un poco también más adelante. Es decir, organizar y llevar a cabo ese tipo de actividades. Luego, difundir lo que son los valores de los propios proyectos, de las licencias libres. Es decir, que no se vean que esa relación con esa institución no sea, bueno, venimos a hacer aquí un proyecto, un editatón, unas imágenes por aquí y por allá y, bueno, pues, buenas tardes. Lo ideal es que sea un poco más más profundo y que, además de esa colaboración, que la misma institución, que el mismo personal de la institución, pues, también conozca, pues, eso, que son los proyectos Wikimedia, que son las licencias libres, cómo trabajan. Es decir, que no se quede en una mera cesión de, digamos, de material o de espacios para hacer una actividad tal, sino que también desde dentro conozcan cómo funciona estos proyectos y cómo se trabaja dentro de Wikimedia. Porque también eso, pues, puede a la larga o a medio plazo, a largo plazo, etcétera, pues, animar al propio personal de la institución a título personal, pues, oye, a colaborar quizás con los proyectos, ¿no? Y luego, pues, también puede servir como figura de mediación entre lo que es la institución y la propia Wikipedia o Commons o cualquiera de los proyectos, ¿no? Es decir, que haya una relación, es decir, si surge un problema, por ejemplo, se ha subido un paquete de imágenes a la institución, bueno, pues, si surge algún problema en Commons, por ejemplo, pues, es interesante esa mediación y esa persona que está ahí colaborando para que todo se lleve a cabo algún puerto, ¿no? Que no haya ningún problema con Commons, con la licencia, con los derechos, etcétera, ¿no? Es decir, quizás, si lo hace una institución de forma totalmente independiente, sin contacto con Wikimedia, quiero decir, y de repente sube un conjunto de imágenes, quizás, oye, puede haber surgido algún problema, que alguien se etiquete que si están violando copyright, yo que sé, que no tienen el permiso para subirlas, no sé, cualquiera de estos problemas, sin embargo, cuando hay una persona de la comunidad, cualquiera de los proyectos Wikimedia por medio, pues, oye, puede ayudar a que esa colaboración, a que esa subida de material, esas ediciones, etcétera, pues, lleguen a buen puerto, ¿no? Y la propia institución, pues, no sienta, digamos, no sé, ese rechazo de, oye, pues, estamos intentando colaborar, y tenemos problemas, ¿no? Pues, también puede venir bien para ello, Con lo cual, pues, es una figura, realmente es muy amplio, quiero decir, que estas son una serie de posibilidades, de trabajo, de esa persona dentro de la institución, pero puede ser solamente una, puede ser todas o, ¿no? Por eso, creo que decía al principio, que cada institución es un mundo, es un caso distinto, y es una figura, la de residente, que se puede adaptar a cada, a cada caso y a cada, bueno, a cada necesidad. Puede haber eso, incluso alguna institución que tenga suficientes recursos y diga, pues, oye, pues, incluso hay una cuantía económica por medio, puede ser durante X meses para llevar a cabo este proyecto, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, ya digo, cada caso es diferente y son, bueno, pues, las distintas opciones para, opciones, posibilidades para trabajar así o colaborar como residente. ¿Vale? Otra más. Vale. Otra de las posibles acciones pueden ser plantear talleres de formación. Esto vale tanto para el público como para el interno, es decir, a nivel interno, pues, es muy interesante, lo que decíamos antes, por ejemplo, es decir, de que la propia, el propio personal de la institución conozca las normas de Wikipedia, conozca las licencias libres, lo que conllevan, cómo trabajar con Wikipedia, con los proyectos de Wikipedia en general, ¿no? Con lo cual, pues, sesiones de formación interna para el personal, ya sea en un taller, ya sea en una charla, formato, puede ser cualquiera de ellos, ¿no? Pero, eso, sesiones de formación a nivel interno. Y luego, pues, también a nivel externo, pues, también se puede plantear que la misma institución acoja una serie de sesiones de cara al público, es decir, como una actividad más del museo, es decir, que el museo no solamente, o sea, que como una actividad más del propio museo, de la gente del museo, o de la biblioteca, o de cualquiera de estas instituciones, pues, pueda plantear, pues, eso como sesiones de formación o de edición, en torno a Wikipedia, ¿no? Con lo cual, puede ser, por ejemplo, como algún caso se ha planteado o se ha hablado, en alguna ocasión, pues, dedicada a estas asociaciones de amigos de museos, por ejemplo. Es decir, gente muy entusiasta de ese museo, de esa institución, que le gusta, que acude regularmente, oye, pues, puede que dentro de estos grupos, pues, pueda haber gente interesada en, oye, aunque sean cinco, acaso, cinco o diez personas, oye, pues, acaso, tienen interés y decir, pues, mira, oye, pues, podemos asistir a organizar estas sesiones de forma regular en el museo, es decir, es otra actividad más, otro espacio más, otro momento más que comparten con el museo, pues, para aprender a editar Wikipedia, para editar artículos sobre las colecciones del museo, de la historia del museo, de personas relevantes relacionadas con el museo, sus historias, sus colecciones, etcétera. es decir, que quizás más que plantear, oye, que sea la propia institución la que directamente edite los contenidos, porque eso, bueno, quizás podemos verlo más adelante, los conflictos de interés, este tipo de cosas, pues, es una forma de trabajar contenidos, pero con la participación de, en este caso, del público. Puede ser, esto de las asociaciones, también puede ser una posibilidad, pero seguramente habría muchas más. Vale. ¿Qué más? Jornadas de edición, ¿vale? Podemos llamar editatones, etcétera. Bueno, pues, en la misma línea que esas sesiones regulares de formación, esos talleres, esas charlas, ¿no? Pues, esto también, otra actividad para promover la edición de contenido sobre esta determinada institución, determinado tema, determinada conmemoración que de repente hay este año y oye, tal institución, pues, quiere aprovechar y le gustaría mejorar o que se mejoren contenidos en torno a este tema porque tiene no sé qué piezas o hay tal exposición temporal y aprovechando la coyuntura, pues, nos gustaría mejorar los contenidos en Wikipedia, ¿no? Este tipo de cosas, oye, pues, se puede plantear una jornada en la institución para editar estos contenidos, ¿no? Que, en la que esta jornada en la que la institución propondría también quizás no solamente los artículos o temas a trabajar, sino también aportaría bibliografía in situ, materiales, como decíamos antes al principio, pues, que son de calidad, ¿no? Es decir, yo creo que nadie duda del valor que tengan, los materiales que puedan tener un museo, una biblioteca, un archivo, yo creo que nadie lo pone en duda, con lo cual, si se hace una jornada edición, oye, la gente asiste, edita Wikipedia, tiene unos materiales que son, bueno, fiables, de calidad, etcétera, pues, ahí redunda luego en beneficio de la propia Wikipedia. ¿Vale? A ver, más cositas por aquí. Retos de edición, bueno, esto pensado principalmente, o al menos por la experiencia que llevamos en estos años, pues, pensado a nivel online, Es decir, plantear con determinada institución, aquí el ejemplo de Sorolla que se hizo ya casi dos años, pues, un reto a nivel online para la propia comunidad, es decir, antes hemos visto acciones que pueden llevar a cabo dentro de la propia institución y ahora, pues, aquí ya una acción pensada en colaboración con la comunidad que está trabajando desde su casa, digamos, ¿no? Es decir, durante un mes entero, por ejemplo, 15 días, el tiempo que sea, pues, plantear esta colaboración, o sea, sí, esta colaboración, esta actividad para mejorar los contenidos sobre la institución, una colección en concreto, unas obras en concreto, ¿no? Claro, no tiene el mismo aliciente que asistir in situ a la institución, contar con los materiales bibliográficos allí in situ, etcétera, pero, bueno, también hay formas de, de, que la gente desde su casa también pueda disponer de determinados materiales, ahora, abundantemente hoy encontramos artículos en internet, etcétera, con lo cual, bueno, pues, también son cosas que se pueden preparar, se pueden hablar con la propia institución, es decir, vamos a plantear esto en línea durante un mes, la gente de la comunidad edita, además, en cualquier idioma, ¿no? Todavía me recuerdo las sorpresas que se llevaban algunas instituciones cuando veían que a uno de estos retos, pues, la mayoría de los artículos se habían editado en armenio, en catalán, en asturiano, ¿no? Idiomas que seguramente nunca esperarían y de repente veían sus obras, sus colecciones en estos idiomas y, bueno, pues, quiere decir que estaban encantados en ese sentido dentro de, de, de lo que era la propia actividad, De cómo había resultado. Además, en alguno de los casos, pues, también se ha involucrado la institución, ¿de qué forma? Pues, si hay este reto, pues, al final del reto o algún obsequio, digamos, premio-obsequio en forma de libros, es decir, libros del propio catálogo de la tienda, en este caso, pues, si hablamos de un museo, ¿no? Por ejemplo, pues, el obsequio final de esos retos eran, pues, libros, un catálogo del museo o un catálogo de tal exposición o un libro sobre la obra de tal artista, bueno, pues, eran distintas opciones, quiere decir que ahí también la institución, pues, se puede involucrar en algo así, algo, es una acción sencillita que, ya ve, con muy poquito, con unos libros, pues, se puede sacar adelante y hasta ahora, pues, siempre con buenos resultados. ¿Qué más? Bueno, conjuntos de datos. Bueno, aquí el objetivo, principalmente, con Wigidata, para trabajar con Wigidata, ¿no? Es decir, por ejemplo, pedirle a tal institución, oye, la base de datos de obras que tengáis aquí alojadas o conservadas, ¿no? Pues, oye, pues, si pueden, si disponen de ello o no lo disponen de ello y tienen esa disposición a preparar esos materiales y esos datos, oye, pues, puedes plantear, oye, ¿por qué no subimos el catálogo de obras de tal artista todas esas obras a Wigidata? Es decir, con esa base de datos, con el título de la obra, el año de ejecución, etcétera, bueno, todos estos datos, ¿no? El número de, de interno de catalogación de la obra, es decir, con todos estos datos, oye, pues, esa base de datos de todas las obras de tal, de tal persona, de tal artista, pues, lo subimos a Wigidata y ya lo tenemos todo en Wigidata. Oye, que tenemos otro catálogo de este otro artista. Oye, pues, perfecto, lo preparas, se prepara esos materiales y, venga, subimos a Wigidata, ¿no? Es decir, además esta captura, mira, estoy acordando, esta captura es de Open Refine, que es la herramienta que expondrá Ángel el sábado y, bueno, es una de las herramientas con las que trabajar estas bases de datos, para refinar esos datos y subirlos a Wigidata, bueno, pues, es una opción también de colaborar. Ya digo, que no solamente sea subir contenido en texto, subir imágenes o otro tipo de materia multimedia, sino que los datos para enriquecer Wigidata con todo lo que ello conlleva, como ya vamos conociendo poco a poco, pues, también es interesante. Aunque, muchas veces, y al menos por la experiencia de estos años, muchas veces, la propia institución no tenía o no tiene, no tenía o no tiene, una propia base de datos en el sentido de, ¿tenéis un Excel del catálogo con un catálogo de las obras de tal artista? No tenemos. Es decir, que también hay que, no solamente a veces encontrar problemas técnicos de, no tenemos un Wi-Fi libre para hacer actividades o no tenemos recursos para esto o lo otro, ¿acaso no tenemos ni siquiera un Excel con un catálogo o un inventario, digamos, a caso de todas las piezas de teclado de artista o así, ¿no? Con lo cual, pues, son también cosas a tener en cuenta, como decía antes. Más cosas. Vale, temas ya, materiales multimedia. Bueno, aquí, bueno, pongo la foto de un concierto porque, bueno, en el Museo del Romanticismo una de las cosas que se hicieron y que salió muy bien fue el tema de grabaciones de música clásica, ¿no? De actividades que regularmente organizan en el Museo, de conciertos de música clásica en un espacio guapísimo. Bueno, pues, se planteó la grabación de esas sesiones y la verdad es que en esos cuatro meses no hubo ningún problema, accedieron a, bueno, a ser grabadas esas interpretaciones y fue estupendo y, bueno, esos audios están en commons, ilustrando artículos, etcétera, ¿no? Con lo cual, quiero decir que, bueno, pues, es otra opción para plantear que quizás, bueno, puede que no haya muchas instituciones que hagan esto, pero quizás si de repente surge una institución, no, pues, si tenemos conciertos de música clásica, pues, se puede plantear, ¿por qué no plantear a ese dúo, a ese grupo, a esa solista que va a interpretar ahí al museo tal día, o a la institución vaya, ¿por qué no plantearles oye, quizás oye, ¿por qué no se graba y esto se sube a commons, se les explica, ¿no? Es decir, todo el proceso, lo que conlleva y, bueno, pues, puede ser otra opción de material que normalmente siempre atendemos el tema de las imágenes, imágenes por aquí y por allá, tiene su valor, por supuesto, pero oye, que también hay otro material multimedia que puede ser de interés y lo mismo con vídeo, a ver que no tenemos experiencia con vídeos en cuanto a colaborar con la institución cultural, quiero decir, pero también puede ser otro material, pueden tener vídeos de, no sé, de realizar, por ejemplo, un vídeo de tal exposición o de un vídeo del propio museo o del edificio, no sé, ese tipo de cosas, oye, decir, accedemos a publicarlo bajo licencia libre y que ilustre el artículo del museo, por ejemplo, o de tal artista con motivo de tal exposición o este tipo de cosas, ¿no? Son materiales que pueden ser también interesantes tener en cuenta. Y, bueno, aparte de, claro, del audio o el vídeo, pues, por supuesto, las imágenes, ¿no? Es decir, catálogos, no solamente hablamos de pintura, sino de fotografía antigua, es decir, planos, material cartográfico, en fin, sería inabarcable la lista, pero, bueno, es una de las cosas que más se lleva a cabo con este tipo de instituciones, el, bueno, promover que se liberen o se publiquen bajo licencia libre estas imágenes. Con el consecuente, vamos, éxito que luego tienen en los proyectos, luego lo veremos un poco por encima, y que es una de las cosas también a la hora de plantear a la institución, es decir, que vean que eso que van a llevar a cabo, esa publicación bajo licencia libre, esos proyectos que se llenan a cabo no van a un saco roto, sino que tienen su impacto, su uso, y para eso están herramientas que luego veremos un poco por encima, herramientas para medir eso y decirle a la institución, oye, que lo que habéis hecho que no es baladí, que el impacto de vuestras imágenes, de vuestros audios, de material que sea, no tiene este impacto, se utilizan estos idiomas, etcétera, con lo cual pues también es interesante tenerlo en cuenta. Vale, tanto con los audios como con los vídeos, como las imágenes, es interesante, bueno, y, sí, es interesante y necesario dejarlo bien claro con tratar esto y dejarlo bien claro con la institución, el tema de las licencias, los derechos, ¿no? Es decir, para que luego no haya ningún problema, lo veamos por ejemplo con el tema de los audios. En los audios, yo recuerdo que cuando se hicieron hubo una firma, una autorización firmada por parte de esos dúos, de esas solistas donde expresaban pues eso, su autorización para que eso se liberase en Wikimedia Commons sin ningún problema, es decir, para que nadie viniera, oye, que esto tiene copyright o tal, no, es una grabación que hemos hecho y hemos interpretado obras de dominio público y autorizamos a que esta interpretación mía se libere bajo licencia libre. pues, es decir que en este caso por el tema de la música se hubo que explicárselo a cada persona que iba allí a interpretar, pero igualmente pues hay que dejarlo claro y hay que explicarlo bien con las instituciones, es decir, qué licencias hay que, o a qué licencias tiene que cambiar su material, qué conlleva esa publicación de esas licencias, esto por ejemplo pues, recuerdo casos de, vale, accedemos a publicar bajo licencia libre, pero el tema del comercial no nos gusta tanto, ¿no? que es casi una de las cláusulas que menos les gusta o al menos, ya digo, la experiencia de estos años es una de las cláusulas que menos les gusta, el tema del comercial. ¿Qué han hecho las instituciones según cada caso? Pues, limitar el tamaño de esas imágenes que liberaban, ¿no? Es decir, tenemos esta colección de imágenes pero acaso en vez de subirlas a Commons con 20 megas de resolución, pues acaso las subimos con uno, con dos, ¿no? Es decir, bueno, un tamaño limitado pensado para que la visualización en el ámbito de internet sea adecuada, sea suficiente, pero es una forma de, digamos, de proteger su material para evitar que, no sé, que alguien con esa imagen pues imprima un póster, un cartel, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya digo, sí que, bueno, hay un poquito de reticencia todavía el tema de, bueno, liberar material con una gran resolución y demás, pero cuando se ha accedido, bueno, pues ha sido con estas, digamos, medidas de seguridad, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, pues, qué decir, son cosas a tener en cuenta. Porque, ya digo, no siempre se convence, fácilmente a la institución y, bueno, pues a veces con estas otras medidas intermedias es decir, vale, pues oye, pues podéis subirlo con una determinada resolución que impide, pues, que alguien imprima una gran cartela y la venda, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese tipo de cosas han funcionado en el pasado y ya digo, bueno, quizás en otros países sí que se suba con una resolución un tamaño pues muy bueno, muy grande, ¿no? Y aquí, bueno, pues aquí todavía, como digo, pues cuesta un poco este tipo de cosas. Y luego, pues también tener en cuenta la opción del OTRS, el sistema este de autorización para permitir que una determinada, un determinado material que tenga copyright, pues se utilice en los proyectos. La verdad es que en muchas de las ocasiones que hemos subido, se han subido material de instituciones, no se ha utilizado OTRS, lo que se ha utilizado, o lo que se ha hecho, ha sido que hubiera una cuenta a nombre de esa institución y el material se subía con esa cuenta, es decir, no era una cuenta del Museo de Tal creada para editar contenidos, ¿no? O para utilizar en Wikipedia, quiero decir, sino exclusivamente para subir esos materiales a Coma, con lo cual, pues la autoría se ve que lo ha subido al Museo de Tal, con lo cual ya es una forma de, oye, que está subiendo, que la institución, que esta cuenta en nombre de la institución, está subiendo, digamos oficialmente, esta de material. Y aparte, pues se le aplicaba el tema de la etiqueta del Museo de Tal, cedía este material o publicaba este material a la Oficiencia Libre con la colaboración o la mediación, recuerdo lo que pone, de Wikimedia España, ¿no? Es decir, que aunque no hubiera un OTRS por medio, pues se oficializaba de alguna forma esa subida con, ya digo, con la mediación de la asociación y la verdad es que en ese sentido, todas las veces que se hizo así nunca ha habido ningún problema. Lo cual no quita para que también se pueda plantear un OTRS, es decir, que una cosa no quita la otra. O se pueden hacer incluso las dos, ¿no? Pero, en los que se hizo así no hubo ningún problema. Pero en otros casos sí que se ha dado OTRS. Estoy acordando ahora mismo de Joaquín Díaz, por ejemplo, todos los 21.000 audios, más de 21.000 audios, todos tienen su etiqueta OTRS. Bueno, porque se consideró interesante que tuviesen esa etiqueta para, a pesar de que también figura cedido con la mediación de Wikimedia España, etcétera, pero se consideró interesante de cara a asegurar la permanencia de ese material y que nadie dudase de esa acción llevada a cabo por la Fundación Joaquín Díaz. No sé si hay por aquí alguna pregunta o algo porque he oído muy bueno, he oído 43. A ver, vamos a ver un poco a ver, ha sido por aquí muchos mensajes, a ver si podemos ir resolviendo alguna alguna pregunta, vamos a ver, a ver, que no me diga. Igual es mejor que hable quien lo tenga previsto. Sí, casi mejor, como hay muchos mensajes, a ver, ¿se está oyendo por ahí algo? Soy algo raro, sí. No sé dónde viene el sonido, pero bueno, si tenéis alguna pregunta. Ayer en un chat de grupo, de trabajo, se nos coló una de sexo y era lo mismo, un multichat como este y todo era de sexo, o sea, nos quedamos todos alucinados, o sea, que como una, no sé cómo se le llama eso, una intrusión, ¿no?, que entró en nuestro canal. Sí, puede ser, puede que se haya dado, pero bueno, ahora parece que ya no suena, con lo cual, únicamente eso, como había muchos mensajes y acaso no me da tiempo a verlo, si tenéis alguna pregunta de este rato, que hayáis puesto acaso por escrito y queréis comentarla en un momento, así por ir viendo cosas. y si no hay ninguna cosa, pues, pues, seguimos. Venga, pues, vamos a, adelante, vamos a seguir entonces. Vale, entonces eso, estábamos con el tema de OTRS, que ya digo que, bueno, que también puede ser interesante que esos archivos estén etiquetados con esa autorización y así, bueno, pues, no hay problemas con el uso y difusión de esos materiales. ¿Qué más? Vale, lo que os comentaba antes, es decir, que el impacto de lo que hace de estas acciones con estas instituciones, afortunadamente, pues, tenemos forma de medirlo y de ofrecérselo a la institución de turno, digamos, como forma de decir, oye, que esto que estás haciendo que es importante, es decir, que no es, subo unas pocas fotos, mejoro el artículo en Wikipedia y, bueno, ya está, queda bonito y tal, sino que realmente es un impacto muy grande que tiene y para eso, bueno, pues, no sé si todo el mundo estuvisteis en aquellas primeras sesiones, bueno, posiblemente haya gente que no, pero, bueno, hay una serie de herramientas dentro de la cantidad de herramientas que hay en el ámbito Wikimedia para estadísticas, para ayudar a la edición, para múltiples tareas, pues, hay una serie de herramientas específicas o diseñadas específicamente para estas colaboraciones con instituciones GLAM, ¿no? Y, bueno, son una serie de herramientas, bueno, aquí veis algunos de los nombres, vamos a ver alguna muy rápido, que nos ayudan a medir el impacto de esa acción que ha querido llevar a cabo en un determinado momento esta institución y, bueno, pues, que ya digo, ayudan a comprender el alcance de lo que han hecho y les motiva, también a seguir, porque, bueno, si ven que de repente sus imágenes se utilizan en tantos idiomas, tantos artículos, con tantas visitas, etc., pues, les puede motivar a seguir liberando material de sus colecciones. ¿Vale? Y, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, de las que tenía ahí, por ejemplo, una de ellas era Backlama, que es esta herramienta, en la que, por ejemplo, vemos que muestra el número de visualizaciones que ha tenido desde que se añade, digamos, una determinada categoría, es decir, una vez que el material de la institución se sube a una determinada categoría a Commons. Bueno, pues, todas las imágenes de esa categoría, es decir, se añade aquí la herramienta, aquí veis las distintas categorías que se han ido añadiendo y una vez que se añade esta herramienta, pues, empieza a medir el número de visualizaciones que tienen esos archivos, ¿no? Por lo cual, pues, bueno, ahí ves muchos ejemplos, pero si nos vamos a ejemplos cercanos de colaboraciones que hemos llevado a cabo en los últimos años, pues, vemos aquí, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, FECID, 6 millones de visitas, Arqueológico Nacional, 25 millones de visitas, es decir, estos son el número de meses que llevan midiendo la herramienta, que lleva, si eso, revisando, midiendo esa categoría, bueno, pues, en 53 meses, pues, 25 millones de visitas, Arte Africano, Arellano Alonso, 2 millones, 3 millones de romanticismo, casi 2 millones de traje, ¿no? Es decir, bueno, es un impacto muy grande, 44 millones las monedas de numismática pliego, ¿no? Es decir, que son unas cifras, bueno, pues, muy importantes de cara, pues, a presentar a las instituciones, incluso, mira, por ejemplo, este David es uno de los músicos que interpretó en el Museo del Romanticismo, pues, sus audios, interpretando obras clásicas, pues, mira, 7 millones de visualizaciones, oye, que no está nada mal, con lo cual, bueno, ya digo, hay muchas, bueno, aquí, por supuesto, estas cifras, pues, cuanto más, cuantos más meses lleve midiendo, más impacto, pero que son, que son unas cifras, bueno, espectaculares, de visitas. Pues, esta es una de ellas, es la clama. Y voy a coger cualquier categoría de esta, por aquí, nuevamente, esta misma, que tenemos, que nos puede valer para estas, ¿no? Por ejemplo, esta es Glamorous, es otra de las herramientas, así, más populares, en la que añadimos el nombre de una categoría y nos extrae el uso que tienen las imágenes de esa categoría, ¿no? Nos dice que tiene 278 imágenes de esa categoría y nos dice, pues, el número de usos que, bueno, nos dice, primero nos presenta los proyectos en los que tienen usos, de esas imágenes, en español 131 imágenes, en inglés 44, ¿no? Es decir, por cada idioma, por lo cual, pues, se ve el impacto de a dónde llega ese material que tú como institución, como organización, pues, has liberado. Luego, pues, en toda esa categoría, el número de usos totales, porque un mismo archivo puede tener distintos usos en distintos artículos, y luego el porcentaje no de uso de esa categoría, ¿no? En este caso, de todas esas monedas, imágenes de monedas, pues, están siendo usadas un 48% de todas las imágenes, ¿no? Por lo cual, bueno, ya digo, otra forma, otros datos, otras cifras para ver realmente el impacto que tienen. Y luego, pues, te presenta de forma, digamos, organizada, ¿no? Por número de usos, los archivos de esa categoría que más utilidad o más uso tiene. En este caso, pues, esta es la imagen más utilizada, este DIRHAM. Bueno, pues, está utilizado 24 veces en estos idiomas de Wikipedia, incluso en encubadora de proyectos, y eso, pues, sigue en orden, ¿no? Es decir, 18 usos, 16, bueno, te va dando ese dato, ¿no? Con lo cual, también es interesante, incluso a veces, por mera curiosidad, ¿no? Es decir, cuál es el más utilizado. Y luego, esta, Glamorgan, a ver si funciona hoy, porque el último día que la intentamos exponer no funcionaba. Vamos a ver hoy. En el que incluimos igualmente un nombre de una categoría, la profundidad, es decir, si queremos que vaya a otras categorías inferiores, y elegimos un año y un mes de medición, ¿no? Es decir, quiero que nos diga en abril de 2020 el dato sobre esta categoría referida a este mes. Vamos a probar, a ver qué pasa, si se carga o no. Y si no, pues no tiene buena pinta. De momento. Pero si, si no carga, pues, me pasó el otro día, y hoy también tiene pinta. No sé qué está pasando con esta herramienta últimamente, es como Petscan, que también hay otra herramienta que está últimamente, que nada. Bueno, pues de momento tarda, bueno, no vamos a demorarnos. Bueno, pues lo que hace esta herramienta, ya digo, da cifras de visitas a cada imagen, ¿no? Es decir, aquí teníamos visitas globales a esa categoría, 44 millones de visitas en todos esos meses, en esta categoría, y Graham Morgan lo que da es cifras de cada imagen. Con lo cual, pues ves el impacto que ha tenido, pues ya digo, en un determinado archivo, o sea, y además en un determinado mes, ¿no? en esta primera bagla materialice en general todos los meses de seguimiento, y en este caso es un año específico y un mes específico. ¿Vale? Y es por ahí. Y bueno, ya digo, estas tres porque, como os muestro estas tres, porque son las más, yo creo, más habituales, más utilizadas, a nivel de, bueno, de conocer el impacto de una acción, pues en este caso de temas de archivos, o de liberación de archivos, de audios, imágenes, imágenes, etcétera. Luego, pues por ejemplo, de artículos, aquí está Tribute, más views, otras, podemos verlo también brevemente, si tenéis interés, personas o en general herramientas que ayudan tanto desde el punto de vista de, de, de puntariado, ¿no? Es decir, colaboro con esta institución, se llevan a cabo estas acciones y bueno, pues puedo reportarle a la institución los resultados de esa colaboración, ¿no? Es decir, como forma de, de tener ese, esos resultados de lo que se ha llevado a cabo. Ya digo, en determinados casos, pues anima a la institución a seguir y acaso en un primer momento hacen una prueba de, vamos a liberar un paquete de 100 imágenes, a ver qué tal ocurre, vamos a hacer esta actividad de edición, a ver qué tal funciona. Oye, pues acaso eso tiene éxito y, y meses después les anima a, oye, pues esto ha ido estupendamente, venga, pues vamos a tirar la casa por la ventana y en vez de 100 subimos 2.000 o 5.000, ¿no? Es decir, este tipo de cosas, de animarles a, a subir más material, ¿vale? Y, en principio esto es lo que tenía pensado como, como presentación y ahora, pues eso, todas las cuestiones que queráis, plantear, bueno, dudas, preguntas, problemas, pues podemos, podemos hablar sobre, sobre todo ello. Si alguien quiere comentar alguna cosa o, ahora vamos a, hacia por aquí a ver, vamos a ver, creo desde el principio, vamos a ver, vamos a ver por aquí, pues no veo por aquí, preguntas, estoy, ¿se me escucha? Sí, se escucha, se escucha. Ah, ahora, era yo antes que quería hablar y parece ser que solo metía ruido, ¿no? Te decía Rubén que, nada, era una cuestión, lo que se estaba tratando en el chat, que era una cuestión, digamos, secundaria, de cuestión de capítulos de México o algo así, y no tenía nada que ver con la charla. Ah, no eran, no eran con, no era de, creo que por cierto, ha estado, vamos, está genial, porque me ha resuelto una duda que te iba a preguntar, con respecto, digamos, no solamente a, digamos, con commons, que las, que las instituciones pueden colaborar con imágenes o sonidos, sino también con bases de datos, que eso es un buen, un buen dato, nunca mejor dicho. Claro, tú imagínate, pues igual que planteamos una búsqueda en Wikidata, con el query de, oye, vamos a buscar, o a geolocalizar las bibliotecas que hay en España, o los hospitales que hay en España, igual que podemos plantear ese tipo de búsquedas, o buscar cuántas escritoras nacieron en tal país, en tal década, ese tipo de búsquedas, pues igual podemos plantear, oye, cuál de las obras de determinada artista están en este museo, ¿no? Eso con, con estas bases de datos subidas ahí, pues también se puede, se puede obtener. O qué obras de determinado artista están, o sea, qué obras de determinado artista en determinado museo, pertenecen a esta década, es decir, que las comunidades de queries pueden ser, yo creo que infinitas, es decir, pero claro, todo eso con la base de datos subida, con el mayor número de información, mayor número de datos posible de cada elemento, es decir, claro, todo eso es un trabajo. Ya digo que en alguno de los casos, por eso lo comentaba, porque en alguno de los casos es que hemos estado en un museo, y es que no tenía ni siquiera ese Excel, no te pido ya otra, otra forma, pero no tenía acaso un Excel con esa información, con lo cual es. Así también les sirve a las instituciones de que preparen material, que se pongan las pilas, digamos, ¿no? Sí, yo creo que les puede venir también bien en el sentido de decir, oye, pues quizás tenemos que mirar un poco cómo tenemos organizado esto, porque no tenemos un archivo con, o quizás si lo tienen, sí que recuerdo que por ejemplo en los estatales sí que tiene una base de datos interna, pero era, recuerdo que era un programa de gestión interna, no recuerdo bien cómo estaba organizado, pero era de gestión interna, es decir, que sí que tienen eso, pero a nivel interno de gestión suya, del trabajo diario, pero no decir, toma un Excel y con este Excel lo subes a Wikidata o haces lo que sea, ¿no? No en ese sentido. Y la herramienta con la que van a hacer la siguiente sesión es con la que trabajarían, digamos, ellas las instituciones, ¿no? La de la siguiente sesión es Open Refine, esa vale para, yo creo que en ese sentido que decimos, ¿no? Coger un Excel, bueno, nos hablará, nos explicará Ángel muy bien el sábado, pero creo que es en el sentido de tengo un Excel, pues con esta herramienta refino o comparo los datos con lo que hay en Wikidata, lo digamos, lo, sí, lo trabajo y aquellos datos que no estén se incorporan luego a Wikidata, ¿no? No lo entiendo muy bien. Es decir, que yo también soy un negado en esa herramienta, por eso tengo mucho interés en asistir porque quiero conocer cómo funciona, pero debe ser en ese sentido, ¿no? De tengo esta base de datos, vamos a refinarlo con lo que ya tenemos en Wikidata y a partir de ahí ya subimos aquello que no esté algo así de hacer. Y que me perdone, si me estoy equivocando, porque ya digo que no lo conozco para nada en profundidad de esta herramienta, por lo cual por eso digo que... También nos va a servir para eso, para, digamos, decirles a las instituciones, si es que vamos a colaborar con ellos, que existen herramientas que no, que pueden facilitar. Claro, porque hay un montón de preguntas por aquí, ¿eh? Sí, sí, ahora iba a dar paso a la pregunta de Manolo Ramírez. Eso es. Vale, y por aquí, sí, de Manolo, en la última, por ejemplo. Sí, pues... ¿Puedo? ¿Puedo hablar? Adelante, adelante, sí, adelante, adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Rubén, por aquí han dicho que hablas muy bien, y es verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Ahora que estamos todos los profes dando clases por internet y algunos alumnos se quejan de que no estamos preparados, tú la verdad que das la talla muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Manolo. Mira, me interesa mucho esta charla de hoy porque creo que es una cosa clave para intentar hacer crecer el proyecto y que nuestros museos que son fabulosos pues tengan un poco más de visibilidad a través de Commons y Wikidata, etcétera, ¿no? La pregunta es, esta figura que me interesa mucho, del wikipedista residente, era, ¿no? Sí. ¿Eso cómo se articula? y vía convenio con Wikimedia España porque... Sí, perdón. Sí, que cómo es y aparte de tu experiencia personal que has estado en el MAM y que a lo mejor por eso, claro, el MAM tiene tantas y cosas ya que he visto en Commons, ¿no? Y una cuenta aquí MAM Arqueológico, que no sé si fue la usuaria MAM Arqueológica, no sé si fue el que... Esa fue la que utilizaron para subir, eso es. Exactamente, ¿no? Con fotos de ellos, ¿no? Eso es, eso es. Efectivamente. Porque, claro, es que estas fotos son mucho mejores que, bueno, algunas, otras son igual de flojillas que las que están en Ceres, ¿no? Porque son fotos que no tienen una revolución muy grande. De hecho, de hecho, perdón, de hecho, muchas de esas fotos que se subieron y que están en Commons, del MAM, son de Ceres. Es decir, no es que sean, quiero decir, no es el mismo, quizás no es el mismo archivo de lo que está en Ceres, pero son esas fotos que podemos ver en Ceres, quizás con otra resolución o otra calidad, ¿no? Ya digo, por lo que comentaba, de que determinaron que fuera de ese tamaño determinado como medida de seguridad. Pero, claro, por ejemplo, en ese caso, y respondiendo un poco a lo primero que planteabas, cuando me fui para los museos o contacté con los museos estatales, estos que dijeron, oye, de acuerdo, vamos adelante con ello, les dijeron, eso sí, tiene que haber un convenio por medio, porque sin un convenio, tú no puedes entrar aquí, es decir, entrar aquí, me refiero a la institución, a trabajar con el equipo de la institución, de forma regular, ¿no? Es decir, es una institución, tienen su plantilla, y yo no dejaba de ser una persona ajena a la institución, a la plantilla, con lo cual hubo esa necesidad, un requisito de los museos, era que hubiera un convenio firmado con el ministerio. Es un convenio que sigue ahí, con lo cual se tardó ahí un tiempo, temas administrativos, sí se firmó el convenio, y gracias a eso, pues ya se permitía el acceso, es decir, una de las cláusulas de ese convenio era que se permita el acceso de la persona que designase, un poco que me de España, no me acuerdo cómo está redactado, pero incluía como una de las cláusulas, es decir, permitir el acceso a la persona para que lleve a cabo su actividad, es decir, yo iba todos los días, es decir, fueron cuatro meses intensísimos en los que iba todos los días, es decir, cada día una institución diferente, pero todos los días de la semana durante cuatro meses a los museos, con lo cual, pues eso era, no voy a decir un trabajador más, ni mucho menos, pero era una persona que iba por allí, estaba en la biblioteca, estaba por las oficinas, hablaba con esta persona, hablaba con la otra, es decir, me movía sin problema, pero gracias a que hubo ese convenio, con otras instituciones, claro, no sé cómo ocurrirá, esto ya digo, esto fue por, no eran estos museos estatales, pero puede que otras instituciones, no sé, un museo autonómico, un museo provincial o local, pues acaso no tengan esos requisitos, pues necesidades y puedas, oye, colaborar como residente sin que haya un convenio por medio. Sí, sí. Ya digo, y aparte, perdón, y acabo, aparte del tema de las imágenes, o sea, aparte del convenio, otra de las cláusulas que incluía, era el tema de las imágenes, es decir, que es, dado que, como dices, mencionas Ceres, dado que sus colecciones están en Ceres, y tienen una hermosísima marca de copyright, no se podía hacer una subida, porque sí, sino que en el convenio, también había un punto específico, para permitir la cesión, además, de hecho, el convenio, o desde la subdirección general, venía el texto de que se pudiera subir, o que no hubiera ninguna limitación de tamaño, es decir, que sí, que se aceptaba, que se publicase bajo licencia libre los materiales de los museos, como considerasen y cuáles considerasen, pero no había ni siquiera esa restricción de tamaños, desde la subdirección, luego los museos aplicaron según consideraron, pero, quiere decir que era otro punto del convenio, el permitir la subida bajo licencia libre, de esos materiales a cómodos, porque, de la otra forma, eso, Ceres, copyright, con lo cual, había otro, había ese problema ahí. Sí, sí, y relacionado con esto, porque yo conozco, como trabaja, vamos, el tema de los museos es complicado, porque todo tiene que ser efectivamente por convenio, por aquello de que entra gente, estoy pensando en los estudiantes que van de la universidad, haciendo prácticas en empresas, en los museos y demás instituciones, GLAM, archivos, bibliotecas, etcétera. Y ahora, le doy la vuelta a la pregunta, Wikimedia España mantiene relaciones, convenios, experiencias previas con universidades, para prácticas de estudiantes, de determinadas titulaciones, prácticas en empresas, es la palabra clave, porque ahora que estamos teniendo un problema en España, con la epidemia esta, y que le estamos teniendo que convalidar a los estudiantes, en la Universidad de las Prácticas Empresas por teletrabajo, y en algunos casos de aquella manera, porque la propia empresa no tiene, o instituciones no tienen capacidad para teletrabajar, ni siquiera sus propios trabajadores en plantilla, menos todavía los estudiantes que tienen por allí, se me ha ocurrido, escuchándote tu charla, que no lo sé, lo lanzo ahí, una posibilidad de que se pudiera reclutar a jóvenes estudiantes en determinadas carreras, para mejorar contenidos en Wikipedia, vía convenio de prácticas externas, No, es una buena pregunta, y la verdad es que, si mal no recuerdo, sí que se ha planteado alguna vez, o también se ha llegado de esa supervivencia, en alguna otra ocasión, hace años, pero, por ejemplo, firmados actualmente, no hay ninguno de ese tipo, es decir, lo que tenemos son, el Ministerio, otro con el Colegio de Bibliotecarios y de Cuentavistas, de la comunidad valenciana, ¿qué más tenemos por ahí ahora mismo? Bueno, el coordinamiento de Valladolid, cuando se hizo para el uso de la sede, no hay en Valladolid, pero, quiero decir, de ese tipo, de ese tipo de convenios con instituciones educativas, no. Ya digo, se iba a plantear, pero yo creo que, por ahí está, no sé si está Santi, quizás también tenga más datos, pero yo creo que no había, sí, perdón. No, me he cambiado de ordenador precisamente para poder intervenir, si hacía falta, porque ya estaba con el otro que no tenía ni vídeo, ni micro, espera que estoy dando, bueno, acabo de encender ahora, este, el portátil. Vale, me estaba viendo en tu pantalla, y estaba viendo mi venta. Ah, sí. Vale. Nada, simplemente, por la pregunta que decía Manuel, efectivamente, o sea, como decía Rubén, tenemos varios convenios firmados con varias instituciones. Es verdad que con universidades no tenemos aún ninguno firmado, digo, aún, porque estamos trabajando con, para firmar un convenio con una universidad pública, española, aún no está firmado, con lo cual no vaya a decir el nombre de la universidad ni nada, pero bueno, esperemos que eso nos sirva también un poco de impulso y de experiencia para poder replicarlo y firmarlo en otras universidades. Se han hecho colaboraciones con universidades, pero en cuanto a lo que es la estancia en prácticas, no, 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 de momento no tenemos en mente el hacerlo, me explico, no es porque no nos parece interesante, nos parecería algo súper útil, interesante, que creo que creo que también cumpliría una función para el estudiante y también no vamos a engañarnos, pues la asociación también le vendría bien. pero si no también justos con el estudiante, ahora mismo la asociación, la junta directiva, consideramos que no estamos aún en condiciones de poder tener a un estudiante en prácticas y ofrecerle todo lo que se esperaría en ese periodo para que se forme y que le aprovechen esas prácticas. Entonces, a lo mejor en un tiempo, pues sí que seríamos capaces de tenerlo y poder acoger a una persona. Ahora mismo, de hecho, se nos han ofrecido algunos estudiantes, este año y en el pasado también algunos, y tuvimos que decirles que no, porque ahora mismo no nos veíamos capacitados para esto. A lo mejor, ojalá, ojalá que dentro de poco podamos, imagino que un convenio sería ya un primer paso, pero ya no solo por el convenio, es por el decir que esa persona pues tenga un seguimiento, tenga un tutor continuamente con él para poder, claro, estamos hablando de que trabajamos mucho online, claro, ahora parece que es algo normal, en aquel momento nosotros lo veíamos como una limitación, como ha dicho Manuel, ahora con todo eso del confinamiento, pues igual estamos incluso más bien preparados que otros, pero hasta hace dos meses era lo contrario, o sea, nosotros solo podíamos ofrecer un trabajo, online, cuando la mayoría de empresas, instituciones lo podían ofrecer presencial, y quieras que no, al final algo presencial siempre tiene un mayor contacto, y un mayor, como diríamos, interacción, entonces, bueno, espero que haya contestado la pregunta. Sí, 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 perfecto, pues nada, esperaremos a ver si ese convenio se materializa, y a ver si nos sirve de ejemplo a otra, para poner un poco las pilas. Hay una pregunta, pero quería, perdona, que quería, iba a completar un poco lo que dice Santi, que igual aquí, lo que pasa que el convenio, igual no tenía que ser con Wikimedia, sino con la, o sea, los museos con los alumnos, podría ser, ¿no? Otra cosa es que nosotros diéramos formación a quien vaya a estar, pero en realidad el convenio podía ser tranquilamente, entiendo yo que el enfoque era también algo así, ¿no? O un convenio a triple banda. Eso es. En Wikimedia y en tu universidad. Eso, entonces igual, más o menos, otra posibilidad por comentar. Y luego por aquí, a ver si hay que hablar. Iba yo un poco a lo que acabas de comentar ahora mismo, que yo no le veo tanto interés en el que nosotros, bueno, que estemos en medio, sí que podría ser interesante, pero en realidad el que les ofrecemos, ¿no? Porque en realidad lo que tú quieres en unas prácticas, en una universidad, es tener algo que vayas a tener cerca dentro de tu trabajo, ¿no? Entonces no sé si en realidad cuántos puestos de trabajo hay para que puedan trabajar, pues como fuese Rubén, en un museo evidentemente sí, pero entonces tendrían que hacer las prácticas en el museo, no en Wikimedia España. Y sí que lo veo muy interesante, no ya para hacer las prácticas de empresa, porque yo veo lo que piden en mi universidad para realizar este tipo de prácticas, y en realidad, pues por ejemplo, yo que doy clase de educación o de informática, y lo que piden precisamente en educación o informática para realizar las prácticas, pues no creo que se pueda cumplir. En otras temáticas, como pueda ser lingüística, pues podría ser quizá más interesante, si tienen, por ejemplo, cerca a Santi, que toca más esa temática. Entonces, bueno, es un poco diferente. Pero sí que le veo bastante utilidad a que nos metamos en la temática con los profesores de informática. Yo, por ejemplo, este año he propuesto que los trabajos finales de grado se realicen con alguna actividad referente a la Wikipedia. Bueno, les puse Wikipedia Wikidata, y lo malo es que no lo escogió ninguno. Entonces, no os puedo contar la experiencia precisamente, porque todos los que he tenido han sido de desarrollos de páginas web, pero precisamente la otra opción que les di, que era de realizar algo con Wikipedia Wikidata, pues no lo cogió ninguno precisamente porque para ellos es muy fácil el hacer una página web, pues en PHP, programarla con un framework, que decirles que se metan en Wikidata cuando no tienen absolutamente ni idea de qué es eso, y entonces les da bastante reparo. Pero ahí yo creo que tenemos, pero una cantidad de cosas que hacer increíble, porque al final los que estamos diseñando bots, por ejemplo, nos pasamos todo el día intentando programar bots que nos automaticen ciertas cosas. Entonces, el hecho de que te vengan cinco informáticos nuevos, no os hacéis la idea de la facilidad que hay para incluir ciertas cosas o para realizar ciertos cambios automáticos. Nada más. Muchas gracias. Sí, yo quería preguntarle a Rubén. Sí. Hola. Soy Consuelo. El año pasado, el 18 de mayo, el Día de los Museos, pues yo publiqué la página del Museo Postal y Telegráfico de Madrid. Entonces, ahora la pregunta que te hago, si yo quisiera ampliar fotos, ¿puedo pedirle las fotos al museo y a la B tengo que pedirle el permiso? Bueno, no, a ver, hablaría con el museo y es un poco lo que planteaba, ¿no? Es decir, ver con el personal del museo cómo tienen ese material, con qué licencia lo tienen, si están dispuestos a publicarlo bajo licencia libre, qué es lo que conlleva. Es decir, no sería, además yo tampoco lo veo o no lo vería en plan, oye, que voy a, he hecho el artículo, a ver si me dejáis algunas fotos, quizás pueda ser una idea inicial, pero quizás se puede ver un poco con unas miras, ¿no? a más, a mayores, decir, oye, dice el artículo o tal, esto es lo que es Wikipedia, esto es el impacto que tiene si subís el material, esta es la utilidad que se le va a dar. Es decir, con lo cual, tenéis esta colección, ¿qué colecciones tenéis? ¿Qué licencia tenéis? ¿Os interesaría publicar bajo licencia libre? Podemos hacerlo así, así, estaría en Wikipedia, ilustrando Wikipedia, en cualquier idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo lo plantearía más algo como, acaso eso, lo que decía, quizás empezar un pequeño paquete o de archivos y tal, pero planteárselo de esta forma y no tanto como que las subas tú, es decir, a ver si son, por ejemplo, si te dicen, venga, 20 fotos, bueno, pues acaso se puede ver el tema de que si las subieras tú misma, por ejemplo, pero si el museo tira la casa por la ventana y dice, oye, pues que tenemos una colección de 500, 1,000, 2,000, venga, que vamos a liberarlos todos, oye, pues acaso ahí ya tendríamos que ver temas de una subida un poco más automatizada que no conlleve horas y horas y horas de que esa persona esté subiendo imágenes. De hecho, hay herramientas, hay una que se llama Patipan, por ejemplo, que sirve para, esa es un poco más compleja, ya nos iríamos un rato explicándola, que esa te sube no solamente los archivos, sino que te sube también los metadatos, es decir, ese Excel que hablábamos de la base de datos, ¿no? Pues te sube ambas cosas conjuntamente, bueno, es un poco más compleja, pero quiero decir que ya habría, si ya es un paquete grande de archivos, yo ya miraría o ya iría por una subida. De orden práctico, porque yo ahora, o sea, la situación, a mí no me permitiría estar en un museo dedicándome algo y a lo mejor, si tengo que elegir un museo, tampoco es exactamente el que elegiría. Sí, que según estaba pensando, recuerdo determinados cuadros que están colgados en el museo, desde uno de Isabel II o diferentes, bueno, es decir, que se podría ilustrar o tener o tener en Commons para desde el primer transmisor al último. Claro, por eso yo, ya digo, yo por eso lo que plantearía sería... Así de pequeñito, así de pequeñito. Sí, yo por eso, ya digo, lo que plantearía sería... ...tantísima, porque además, no solo para mí, sino para trasladarla en un entorno en el que me muevo, que hay mucha cercanía y trabajo profesional en los museos, pero no es mi caso, pero es un entorno fácil. Entonces, para una cosa pequeñita de pedir una serie de datos, ¿tiene que ir acompañado, tiene que venir acompañado con una autorización? Ya digo, ya digo, no siempre ha sido necesario, es decir, que con los museos estatales simplemente se creó una cuenta a nombre de la institución para subir esas imágenes, pero solo únicamente para subir las imágenes, no se hizo nada más con esa cuenta y sigue basado al archivo en Commons y está subido por el museo tal. Ya digo, en ese caso, no autorización, que se quiere hacer de esa forma y además añadir el OTRS, pues también se puede y es una forma de, digamos, de garantizar doblemente que hay un permiso por parte de la institución. Porque yo lo que sí que puedo digamos es plantear o comentar con alguien del museo parte de esta posibilidad de colaboración con Wikimedia, por si a ellos les resulta interesante y tienen gente, residentes de museos como has estado tú, que dediquen bastantes horas a sacar adelante lo que tienen, los archivos que tienen, me consta que son amplios. De nada, cinco o seis fotos, vamos, en lugar de ir al museo yo y hacerlas que tengo mis dudas. Claro, no, en ese caso lo mejor es aspirar a que sea la propia institución la que sea de los archivos, es decir, en lugar de decir, oye, que puedo, quiero ilustrar este artículo a ver si puedo venir con mi cámara a hacer unas fotos, por ejemplo. Pues yo aspiraría, personalmente aspiraría a decir, oye, pues directamente voy, trato de relacionarme con alguien de la institución, le presento lo que es Wikipedia, Wikimedia, que conlleva publicar bajo ciencia libre, el impacto que tiene, etcétera, etcétera, y a partir de ahí, oye, pues si quieren ya subir, aunque sean esas 15 o 10 fotos que dices, oye, pues si son esas 15, pues ya son esas 15. Que se animan y lo ven interesante y tal, pues venga, pues 500 o 1000, perfecto, pero yo trataría de aspirar siempre a las imágenes, a los propios archivos que tiene la institución, porque a poco siempre van a ser mejores que las que hagamos particularmente, yo recuerdo las que subieron los tres museos tratales, son unas imágenes, aunque sean con un determinado tamaño específico, un determinado peso, pero son imágenes de mucha calidad, es decir, son fondos neutros, ves la pieza arqueológica o lo que sea perfectamente, la luz es ideal, es decir, son fotos profesionales de la colección del museo, mucho mejores que la que pueda, lo que vaya yo ahí al museo y saque a una vitrina a X fotos, pues pienso que mucho mejor siempre el material que pueda aportar el museo. Vale, gracias. Nada, de todas formas también recordaros si puedo apuntar algo, que bueno, esta charla era un poco para que conozcáis un poco estas posibilidades que se pueden realizar con museos, con archivos, con bibliotecas, no solo museos, se ha centrado mucho en museos, pero también otro tipo de instituciones, pero que es para que sepáis lo que se puede hacer, a ver si alguien se anima o si en el futuro nos lleva una propuesta de colaboración de una institución, pues decir, oye, pues tal museo, tal archivo que quiere colaborar, alguien se animaría, pues que sepáis un poco también los que habéis estado aquí escuchando o que os creáis el vídeo posteriormente, que sepáis de qué va esto, pero que si tenéis estas ideas de decir, mira, pues con este museo, quiero hablar con este museo y quiero decirle que haga esto, que no tenéis que, porque hacerlo solas y solos, que para eso estamos, la asociación también, para intentar acompañaros y ayudaros a decir, pues mira, voy a concertar una reunión online, aunque sea ahora mismo con tal museo, oye, ¿podéis estar alguno más de vosotros? Pues vale, o la preparamos antes, lo que sea, es un poco también esa gracia de presentaros todo esto para eso, con lo cual, Consuelo, pues si tienes esta idea, pues perfectamente. Y es lo que decía Rubén, al final, la autorización hace falta, aunque no sea explícita, aunque no sea implícita, puede ser, si la sube la institución, automáticamente la está dando la autorización. Lo que no podemos hacer es subirla nosotros, sin ningún tipo de autorización. Yo lo que no puedo es tomar una fotografía del sitio web del museo y subirla. Entonces, no porque me la van a borrar en commons. Entonces, Rubén ya ha explicado las posibilidades que tenemos ahí. Luego hay más, más, dice, no solo está en el tema de imágenes, que puede ser lo más, como ha explicado Rubén, hay muchas más cosas. Y luego también explicar que no solo es ilustrar el artículo del museo, que es lo que hemos hecho también. Como decías, si es una fotografía de un instrumento, de un aparato, pues seguramente esa fotografía mejor puede ilustrar el artículo del aparato y no el del museo. incluso va a tener más... En el repositorio de commons, en lo que también estaba pensando. Es un museo con el que no es... Al no ser tan conocido, no es tan fácil acceder y además está lejísimos. Pero, bueno, me ha aclarado todo y además... y aparte otra de las cosas que me ha venido a la mente cuando has comentado lo de Isabel II, me ha venido a la mente del sentido de que otra de las cosas que se puede comentar cuando se plantea esto en instituciones que libere material sobre el que no haya nada todavía previamente, ¿no? en commons, en Wikipedia. Quiero decir que si subes, por ejemplo, una foto, o sea, una imagen, un cuadro, una imagen de Isabel II, pues es muy probable que el artículo de Isabel II tenga ya un grado de ilustración... Es un ejemplo, ¿no? Totalmente aleatorio, pero que pueda tener un grado de ilustración ya amplio. En cambio, si se le propone subir materiales que se tiene constancia que ningún artículo, o sea, ningún artículo de Wikipedia en español o en cualquier otro idioma tiene ninguna imagen, pues el impacto va a ser muchísimo más grande porque con 100% de seguridad se va a utilizar esa imagen ya que no hay ninguna previa, con lo cual es una garantía ya de usabilidad de ese material que va a librar el museo, ¿no? Es decir, esto es como... Y luego... Sí, pero... Es, ¿no? Carlos está apuntando una cosa en el chat que sí que es interesante que es otra forma de liberar las imágenes y es si la institución sube esas imágenes, esos archivos, a Flickr con una licencia compatible, ya lo está haciendo. O sea, lo que pasa es que es verdad que nosotros preferiríamos que la subiesen directamente a Wikimedia Commons y no tener que hacer luego la migración de Flickr a Wikimedia Commons. Pero es verdad que si ya las han subido o tienen ya su cuenta en Flickr que es una institución que por lo que sea sube imágenes continuamente, pues si pudiesen hacer el cambio de licencia, pues mucho mejor. Ahí lo que pasa muchas veces es que la institución no tiene los derechos de las imágenes sino que los tienen los fotógrafos. Por lo que hagamos que es una diputación o un ayuntamiento que tiene imágenes de los eventos que se realizan en esa zona. Entonces, realmente, los derechos de autoría de las imágenes son del fotógrafo, no son la institución. Con lo cual, ahí entramos en un debate de derechos que es bastante más complicado. Ahora, si los tienen, en este caso, si fuesen cuadros o libros ya en un archivo, en documentos en un archivo, ahí ya sí que son de la institución y sería mucho más sencillo. Entonces, sería una posibilidad. Si se ha intentado, pues bueno, a ver, al final es lo que decimos, por eso también hemos hecho un poco la presentación esta. Hay muchas ideas, hay muchos museos, muchas instituciones que lo que faltan son manos. Falta gente que diga, oye, pues yo me animo a escribir al archivo o a la biblioteca o al museo de mi pueblo porque, claro, al final, si solo somos cinco o seis los que podemos escribir, pues se limita, es un embudo que hay que pasar por ahí. Entonces, todas las sugerencias que se está haciendo pues también son válidas, es lo que ha dicho Carlos y luego le había comentario a Manuel, aprovechando que estoy hablando, que he viajado también, diciendo que ha sido una pena que luego también estos museos no han continuado subiendo imágenes y es cierto, o sea, no han continuado subiendo, o sea, se han continuado la colaboración sobre todo con el MAN, se han hecho colaboraciones de hacer editatones, concursos, tal, pero es verdad que el seguir subiendo imágenes ellos solitos no lo han hecho. Entonces, la verdad es que eso también nos hace aprender de, no sé si es de errores o no, pero bueno, aprender un poco la idiosincrasia, cómo funciona. Y pensar, de decir, cómo podemos evitar que esto vuelva a suceder, ¿no? Seguramente sí, en lugar de ser wikipedista, quien suba las imágenes, aunque sea con una cuenta del museo, lo tiene que hacer una persona del museo y pierde ese miedo de subir la imagen, a lo mejor dentro de un año se le ocurre subir otra. Pero si lo hacemos nosotros, si lo hacemos a ellos, pues no lo van a hacer nunca. Entonces, es una verdad que es una pena que no hayan continuado. Pero bueno, por lo menos el contacto está ahí. se ha hecho, tienen, quiero pensar que hay una semilla que se plantó, que bueno, por el momento pues se puede generar. Y luego también ha servido para hacer muchos otros contactos y muchas cosas. Claro, también es un poco, también es un poco, como dices, esa experiencia, ese aprendizaje, ¿no? También es un poco el aprender de los errores en este caso que por ejemplo también tengo parte de culpa en el sentido de que yo estuve muy intensamente en tres museos durante esos meses, pero luego es cierto que con todo lo que vino a partir de entonces a nivel de asociación, de trabajo, de actividades, de proyectos, etcétera, pues tampoco podía disponer el 100% tiempo o el 100% de mi tiempo, digamos, como antes, como esos meses para dedicar, hacer un seguimiento a esa institución y tal, que tampoco quiero decir que haya que hacer un seguimiento 24 horas 365, sino un contacto regular para que esa semilla, digamos, que esa semilla pues siga ahí, sigue en el contacto, pero es cierto que falta ese impulso por parte de la institución para que siga subiendo ese material. Sí que ha habido alguna cosa puntual, por ejemplo, sí que me acuerdo que hace dos años el Museo del Romanticismo tenía una exposición temporal y subió una serie con contacto y tal para retomar un poco cómo se hacía y demás, subió un conjunto de imágenes para ilustrar el artículo, un artículo, varios artículos, no me acuerdo, relacionados con esa exposición de ese artista que tenía en aquel momento, por lo cual, quiere decir que lo que dices, ante esa semilla, está ahí, ese contacto sigue ahí, ¿qué falta? pues quizás un impulso más, dedicar algo más de tiempo o de ver de qué forma poder atender esa, o seguir incrementando esa semilla, por ejemplo, a raíz de invitar, perdón, ya acabo, y a raíz de invitar, por ejemplo, a estas instituciones para la sesión del próximo día 14, pues una de ellas me decía, oye, que a ver si retomamos otra vez, si queréis que subamos, o que se sigan subiendo más imágenes, etcétera, etcétera, es decir que, que es lo que decimos, esa semilla se plantó, afortunadamente está ahí, pero falta ese, también por nuestra parte, pues también poner ese. Nos falta un poco manos para regar esas semillas, a veces, entonces, por eso un poco animar a quien esté viendo ahora o en mi pedido que nos pasa eso, muchas veces conseguimos el contacto, podemos tener una reunión con muchas instituciones, pero después falta una persona que diga, oye, yo estoy dispuesto a dedicarle, no sé, cinco horas al mes o lo que sea, pues para hacer algo, o sea, que no hace falta solo, no es solo la figura de Wikipedia residente, que sería más, que requiere más tiempo, ¿no? Absolutamente. Sí, pero hay muchas otras formas de colaborar con estas instituciones y que, bueno, pues a lo mejor dice yo, aunque sea solo una vez al año hacer un editatón en un sitio o voy a ir y le voy a explicar cómo liderar lo que ha explicado, todas esas cosas que ha explicado Rubén. Ha habido muchas instituciones que han colaborado que se hizo algo a lo mejor hace ocho años, otras hace dos y se ha quedado ahí, pero ¿por qué? porque luego falta que alguien continúe ese contacto, entonces pues agradece también que cualquiera diga, oye, pues mira, yo me apetecería, es algo que sí que me gustaría, el poder hacerlo. Y muchas veces también comentar que la institución al final, lo que es la institución en sí, no decide si colabora o no, al final son las personas que están en la institución, no nos equivoquemos. Entonces depende de quién está en ese momento a cargo de quién toma la decisión, unas veces una institución te puede cerrar la puerta y dice, a mí esto es de la Wikipedia, no me interesáis para nada, fuera que me molestáis. Y luego al cabo de unos años es esa institución la que te escribe porque ha cambiado de dirección, de lo que sea, y consideran que la Wikipedia es útil para su labor, que es la de difundir el conocimiento y lo que tienen en ahí y conservar, en su caso, la Wikipedia va a servir sobre todo para difundir lo que tiene el museo o la institución. Entonces, que si alguien dice, oís que yo al tal museo sabemos que lo intentamos hace cinco años y no cuajó, bueno, a lo mejor ahora han cambiado de opinión o a lo mejor hay otras personas, con lo cual no hay que pensar que ya está perdido para siempre ese museo. Y de hecho, yo sé, y de hecho hay colaboraciones que parecía que iban a salir, luego no salieron ni se han quedado ahí, pero a lo mejor se pueden retomar, con lo cual, si alguien tiene interés, pues que lo diga, que nos lo diga Rubén, a mí o a cualquier persona que estemos más en la Junta o tal y nos ponemos a trabajar conjuntamente. La asociación, no solo la Junta y los empleados, somos todos, incluso gente que no sea de la asociación también puede colaborar, obviamente, o sea, y todo el mundo es bienvenido a portar su granito a la arena. No sé, si tenéis más preguntas, me estoy robando la charla Rubén, pero también así no. No, no, está bien. No sé si había, creo que no había ninguna otra pregunta por ahí. Yo estoy viendo aquí en el historial del... Había un usuario que había preguntado sobre la licencia de Creative Commons, hubo una charla al rodilla de Miguel García sobre licencias, la subiremos brevemente con esta subida pues la podréis disponer de ella. Y no sé si hay más cosas... Estoy grabando, sí, a ver si en el historial está el recordatorio de... Yo digo, por ejemplo, cuando hablo de proyectos que se quedaron luego en el tintero, recuerdo incluso ahora mismo Abelardo está aquí, está escribiendo y Abelardo propuso una colaboración con un museo en Murcia y al final pues también porque nosotros mismos no podíamos. Hay momentos que no todos los voluntarios tenemos la misma disponibilidad de tiempo, entonces hay cosas que la institución a lo mejor quiere en ese momento pero el voluntario no puede. Bueno, pues es un poco lo que hay. Así que bueno. ¿Dice buenas, Carmen? Ah, vale, sí. Vale, muy bien. No, es que se saludan, vale. De hecho, en Valladolid también, aparte de la biblioteca Reina Sofía, la Universidad de Reina Sofía, también ha habido colaboraciones con otros museos desde el patio herreriano, el museo este de arte africano. Alellano Alonso, sí. Y luego el primero de los que se colaboró, yo creo que fue el primero, acaso me equivoco, fue el de la ciencia, que una de las primeras acciones que se llevaron a cabo en aquellos tiempos cuando se llevaban los QR era colocar etiquetas de QR junto a las piezas porque había un QR al artículo de, no sé si era del inventor o de la pieza en concreto que tenían ahí y tal, pero fue una de las primeras acciones que se llevaron a cabo. O sea, que el tomo Valladolid. Y el mismo Valladolid también estuvo a punto de firmarse un, no un convenio, o sea, el convenio estaba firmado porque era para museos estatales, pero estuvo a punto de haber un wikipedista residente en el Museo Nacional de Escultura, que bueno, por las circunstancias personales de esta persona, pues al final no cuajó. Pero luego ha habido otras, no he podido escuchar toda la charla de Rubén, entonces, estaba al principio, luego vienes hacia el final, nos ha comentado también lo de Joaquín Díaz, que es también, es una fundación, es un proyecto que no fue subir imágenes, fue subir audios. Entonces, pues también, o sea, una persona se encargó de, eso sí que lo ha escuchado que lo ha dicho Rubén, muchas veces los problemas vienen cuando la institución no tiene toda la información catalogada o organizada de una forma que se pueda gestionar por parte del voluntario para poder subirla. Y entonces, ahí requiere mucho más tiempo. Tuvimos una vez una, yo ahora os cuento simplemente algunas anécdotas que a lo mejor os pueden ilustrar un poco también algunas cosillas que no haya contado Rubén. Tuvimos una propuesta de una institución, como al final no cuajó, pues no voy a decir cuál era, porque, y era liberar una serie de audios y de obras, pero no tenían ni idea de cuántas obras había, ni de cuántas se podían subir, porque no sabían si las licencias eran compatibles, si no eran compatibles, si eran libres o no. Y claro, esto suponía un reesfuerzo de tiempo y de dinero muy grande por parte de nosotros y al final, pues no cuajó, pero claro, ¿por qué? Porque esa institución no sabía ni siquiera esos audios, o incluso eran musical, porque eran partituras también y libretos, si tenían derechos de autor caducados, o sea, ya estaban en dominio público o no. A ver, eso, si no tienen los datos la institución, pues nosotros no podemos ahí hacer milagros. Entonces, obviamente, nos interesa colaborar, pero también, así como queremos también, obviamente, cosas serias. Nosotros también intentamos ser serios, imagino que también la institución querrá que nosotros seamos serios, que no seamos, que hay un cachondeo de, ah, mira, como soy voluntario, voy allí, me paseo por aquí y no hago nada, ¿no? se espera del wikipeista que también lo que aporte algo a la institución, pero también esperamos que la institución aporte algo al conocimiento compartido para todos. Claro, y un poco también en línea de estos, bueno, errores, por así decirlo, errores o cosas que no salieron o tal, también recuerdo otro convenio que se llevó a firmar con otra institución, o sea, con un convenio firmado, con el papel firmado y que ocurrió que nunca se llevó a cabo nada porque no hubo ninguna persona del ámbito de nuestro entorno, digamos, de Wikimedia, que tuviera o disponibilidad o interés, bueno, interés sí que había, pero nunca hubo disponibilidad para colaborar en modo residente, quiero decir, es decir, sí que había un convenio, de hecho, me llegaron, en una de las reuniones me llegaron a enseñar, esta es la mesa y el ordenador que utilizará la persona que venga, es decir, ya tenían, o sea, todo firmado, el puesto preparado para que esa persona trabajase desde la institución y no, desafortunadamente. Yo creo que en este caso podemos decir que es institución era, o sea, no hay problema porque el convenio estuvo firmado y además, pues bueno, fueron circunstancias que no eran culpa de nadie en sí, o sea, la institución insistió, quería que fuésemos, tal, pero también en aquel momento voluntarios, o sea, socios de Wikimedia España y voluntarios en general, gente que quise participar en actividades en Madrid, no había relativamente nadie en la institución que estaba en Madrid, o que estaba en Madrid, no se han movido, era la Real Academia Española, o sea, estamos hablando de una institución que no es pequeña, o sea, estamos hablando de que tuvimos un convenio firmado con la RAE que no pudimos aprovechar porque no había nadie que podía ir ni una hora a la semana allí a hacer algo, entonces, es una pena, pero claro, estas cosas, lo que decía Rubén, es aprender de ciertos errores de a veces, yo no lo calificaría como un error, pues bueno, pues mala suerte. No es un error nuestro ni de la institución, sino bueno, mala suerte, en este caso, pues salió mal, pues salió mal. Una pena, una pena de tener un convenio con una institución así, pero, que decir que bueno, que a veces, pues esa falta de manos, que es un poco lo que también decía Santi, propósito de sesiones como esta, pues animar a la gente que tenga interés, que tenga disponibilidad, pues a echar una mano, en este sentido, y quiero decir, en ese caso ya pasó, pero en el futuro, pues si se dieran circunstancias similares, oye, pues que pueda haber gente, quizás que tenga interés, que no deja de ser, oye, instituciones culturales, de peso, de valor, y bueno, pues que pienso que viene bien esa colaboración. No sé si hay más preguntas, son las seis y media, ya hemos dado la media de serla, si no hay más preguntas, si queréis, pues lo dejamos ya por aquí, en principio, esas charlas fueron pensadas para una hora, hora y media, pero pasa que últimamente siempre nos alargábamos casi a las dos horas, entonces no pasa nada, si un día terminamos así, que de todas formas, sabéis que podéis seguir participando en las siguientes sesiones y dejando mensajes, que aquí hay un montón de formas de contactar y a ver si podemos sacar alguna iniciativa adelante, ahora parece, aunque parezca paradójico, el hecho de que estemos confinados ha hecho que la actividad de la asociación no decrezca, o sea, es verdad que ha habido muchas actividades que se han suspendido, que no se han podido llevar a cabo, todas las que eran presenciales, obviamente, desde coberturas fotográficas de eventos, Wikitex, talleres, charlas, editatones, todo lo presencial se ha suspendido, pero, sin embargo, hemos encontrado un camino vía online para hacer un montón de cosas, entonces, y también para contactar entre nosotros, con lo cual, pues bueno, va a haber ahí oportunidad de hacer un montón de cosillas y esperemos que en el futuro podamos salir de casa y que se normalice todo, ojalá. Entonces, nada, si no tenéis ninguna otra pregunta, vamos a dejar aquí terminado, le voy a dar muchas gracias a Rubén, le vamos a dar un aplauso virtual para que, por su inspiración. nada, un aplauso breve. Y, y, y nada, muchas gracias por haber estado aquí aguantándonos toda la explicación, espero que os haya servido de algo, de que, al menos, de compañía, por lo menos, por lo menos que os haya servido de compañía en esos tiempos. Y, sabéis que estará subida en breve y sabéis que tenéis una encuesta de satisfacción que la hemos puesto ahí enlazada en el chat para que la contestéis y sabéis varias veces para que no la perdáis, la contestáis y nada, la próxima es el sábado a las 11 de la mañana hora central europea de verano, digo esto porque hay socios canarios, hay socios de otros países, con lo cual no intento discriminar a nadie, a las 11 hora central europea de verano. entonces, es sobre el uso de Open Refine que la va a dar Ángel Obregón que es doctor de informática, su tesis versó sobre Wikipedia, así que, es un doctor de la Wikipedia, podríamos decir, así que no os la perdáis, esto ya, no sé si a Ángel le gusta que diga esto, pero bueno, lo digo como publicidad, nos vemos el sábado, espero que estéis todos muy bien de salud y hasta la próxima. Perdona, ¿qué he dicho la próxima? La próxima es el sábado, el sábado a las 11. Este sábado. Sí, sí, este sábado. Sí, en principio, estamos intentando que sean siempre a la misma hora los mismos días, martes, jueves y sábado, martes y jueves a las 5 de la tarde, sábado a las 11, para que cuantos menos cambies horario, pues para la gente es mucho más sencillo cuando ya se aprende un horario, pues el contactarse. Entonces, pues lo dicho, pues muchas gracias a todos, a Rubén sobre todo y a todos los que habéis estado ahí y cuidaos mucho y vamos a ir saliendo y así terminamos. Venga, chao. De acuerdo. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Un abrazo. Adiós.